¡Largaron el premio Gringo Vicente Selenis! Asume al frente por mitad de cancha el número 3, pescueso de ventaja sobre el número 1, por el lado exterior de la pista rápidamente sale a buscarlo el número 7 por mitad de cancha, así viene desempeñando el número 6 a dos cuerpos de este, viene corriendo el número 5, cierra la marcha el número 2, vuelcan el codo del frente con el número 3 al frente de las colocaciones, pequeña ventaja sobre el número 7 que rápidamente pasa a comandar por mitad de cancha, se viene desempeñando el número 1 y así de esta manera los participantes de esta décima carrera van a hacer el ingreso al tiro derecho final, 400 metros final de carrera, se entresan de lucha por el lado interior de la pista, se viene desempeñando el número 3, por mitad de cancha lo viene haciendo el número 7, último 200 metros final de carrera, prevalece la prueba, el número 3 abriendo camino, 100 metros finales, presentado por el señor Sergio Especiales del Estúara, los 4 de Córdoba, el 3 abriendo camino con la monta de Néstor Fernández y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!